wow 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 vamos a ver FDK FDK va a esperar a Blattie que se le monta el toldo ah lo falla increíblemente vamos a ver si sus amigos lo soportan si al parecer si vamos muy bien muy bien buen pick para FDK vamos a ver a que estrategia siguen si nos vamos para B o nos metemos en A al parecer hicimos rotación B FDK buscando una posición alejada del Bumptain donde la pueda proteger con el Scope vamos plantando 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 Lucky vamos a ver se planta la bomba donde andarán los demoniac deben andar por café o por flores lo falla por poquito yo creo que esta atagueado vamos buscarlo Milo Milo, Milo solo para desplantar y matar a los dos defenders vamos a ver esto parece una crónica y una muerte enunciada 8 segundos Flash y muérete aquí esto se pone más interesante que nunca vamos 7 a 9 del personaje perdonemos ustedes demonios recordando la diferencia del personaje del personaje del personaje de la historia del personaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡No hay nadie dentro de ahí! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Corre, mira! ¡Guardá! ¡Tene! ¡Muy buen kill de FDK! ¡Bien, bien, bien! ¡Quien queda! ¡Tenemos a... ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡FDK! ¡Vengan los ping-pones! ¡FDK! ¡Se lleva el último kill! ¡Esto se pone mejor que nunca! ¡Ocho a nueve! ¡Yo creo que vamos a hacer una remontada! ¡Una remontada! Las predicciones me dicen... ¡¿Qué?! ¡Me desconectó Alex Fire! ¿Qué pasó aquí? ¡Me desconectó! ¡Me desconectó! ¡Me desconectó! ¡Seranch! ¡Una remontada! ¡lamada! ¡PUM! ¡Ari, pal, Selena! Wow, parece que tenemos una respuesta contundente de parte de Backslash dejando los 5-0. Al parecer puede ser un mensaje para futuras rondas. Les recuerdo que pueden hablar por Inspire a Donhater para comentarme sobre la partida, si están pendientes. Es interesante ver como Plomos va a aparecer uno de los Spec Ops de Demoniak. Accede a usar un Assault porque en su estilo de juego que es corto, rushero, activo, no prospera bien en este mapa que es de espacios amplios. Y de Spots largos para los Snipers que tienen 10 Pits. ¡Paperron! ¡Paperron! ¡Paperron si mal no estoy debe ser! ¡Debe ser Rogers! ¡Brutos! 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 Por lihat. ¡Ser noto. La verdad cosa nos va a hacer ese Gund para hacer eso! ¡Gebra. Mira, ya! Vamos a ver todo lo que creer que esta violento al population con Lopes! ¡Buerre todo! Bueno, vamos a ver el ataque de .. vamos 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 remontada remontada tenemos aquí un mensaje es que dignitas bueno si es para criticar no 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 se puede y 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 le mandan unos mensajes la comunidad la comunidad de cuis pastusa le manda un saludo a le manda un saludo a Milo no se porque joden a Milo pastuso no tiene cara de pastuso es crepito así grande blanquito tiene cara de crusty sin maquillaje promete promete ser un personaje para los chascarrillos para muchas cosas y tenemos un saludo aquí de parte de inmortal un saludo para Milo no se porque lo quieren tanto y y y y y y y y Señores, esta cuestión Está que vibra Vibra la arena 11, 11 Remonta, demoniac Vamos a ver con que salen los comandados Por el pastucho Saludos por aquí de Carlos Vemos el humo en la mitad de la calle Si, como no Por favor, por favor, eviten el X-Fire Por aquí nos saluda El Peluca El Peluca le manda un saludo A su novio Chevis, que lo extraña Que lo quiere Que le hace mucha falta Y que si hubiera venido con él De no ser por las 24 horas Yo tomo el viaje de Bogotá hasta Cali En este momento Tienen que ir a saludarme Por la ciudad de Medellín Pero el Peluca A.K.I. Scar Le manda un beso Y le dice que se le moja la canoa De solo verlo jugar Tenemos a Blacky aquí jugando Jugando a la mesa esquinera Vamos Blacky Vamos Milo Vamos Vamos 360 Vamos Vamos 360 Dale, dale, dale Dale Hacete el canchero Vete Pusiste la camiseta De demonio Señores Este es el momento Que todos estábamos esperando Remonta Demonia Remonta Demonia Que en el ataque Estamos ansiosos Aquí por los resultados Los patrocinadores Quieren entregar Sus premiación Tienen los hijos Aguantando hambre No les han hecho La compota Tenemos Chevy con un ruso Alpaje Ese es el Chevy que a mi me gusta Bueno, ese es el Chevy que a mi me gusta Ver morir Vamos con Blacky Lucky Lucky haciendo el block picking Vamos Meji, Meji, Meji 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 Sí, sí, sí Dale, Meji Dale, dale Meji, meji Está rodeado Meji, ve Yo te veo los puntos rojos Mira, está rodeado Tenemos de negro feo Yo creo que se va a llevar a Meji Echemosle el ojo a FDK Que creo que se va a alzar Con Meji Ya lo vio Ah, bien Meji Bien, bien, bien Recordemos Estamos en LAN Tenemos pin de 3, 4 Es una cosa impresionante Carlos Dutu 4 Se vuelve un juego muy diferente Cuando no hay latencias Vamos, tenemos a 360 Tenemos a 360 Y a Meji Foldeando las opciones Bien, Meji Mata a paparrones Bien, Meji Lo tenelo, tenelo, tenelo Dale, dale, dale Hacete canchero Che, dale Dale, dale Hacete canchero Che, mirá Levanta el cuchillo En la carita 12-12 Se pone emocionante De la partida At Suite Nominar La carita El cuchillo El cuchillo 보다는 El cuchillo ramos Y El cuchillo El cuchillo El cuchillo Cuchillo No ān Oba Bale Troto La Bale ¡Suscríbete! 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 Que vibra Tenemos los soquetines Tenemos los soquetines Los soquetines de la partida son Cheves que se acaba de reconectar Porque es un amarillita Tenemos a Plomo Que se acaba de reconectar No te escondo Hasta es el bruto Plomo Yo sé que sos vos Mirá Pelotudo No te cae el canchero Che Se está soqueteando Negro Por favor Despacio Despacio por el X-File Tenemos un saludo Que viene también De las ciudades de Medellín Lo dice Esteban Ronda 15 Cómo no Esto se remontó Señores Estamos en una ronda De que Demoniac Se alce con la victoria Vamos Demoniac No vamos Backlash Yo le voy a los dos Yo le voy a los dos Ambos tienen personajes Que me caen muy bien Y volviendo al saludo Y volviendo al saludo Tenemos un saludo Desde la ciudad de Medellín Momo le manda Decir a Freak Que en las noches Estuvieron apasionantes Pero que no dio en contra O sea Hay talento Para otras cosas Muchachos Usa su aboquita De maquita Para hacer otro placer Che Dale duro Dale Perpetralo Tenemos a Che Aquí padeciendo Bicicletas Tanqueadas Alarepa Con Aion Vamos a ver Quien gana el duelo Tenemos a Aion De mercado Bien Gana Che Baby loco Guau Popompone Esto parece ser una ronda De ataque para Bain Tenemos a Uy Tenemos un 360 Guerrido Que no se entrega No se entrega No está en el basurero Bien 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 Dale Dale Scroleala A poquito Scroleada 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 Si Dale Scroleada Ahí lo tenés Ahí lo tenés Bien Se lleva FDK Esto se pone bueno Estamos dos contra uno En la ronda final En la ronda final Del primer mapa De Lampasarela 2011 Esta es la final Les recuerdo Tenemos unos buenos premios Señores Se nos Alarga la cuestión Vamos 15 a 13 Subtitulado Subtitulado Aquí ya faltando Tres contra tres En la ronda final Scar quiere mandarle Energía positiva Chévere Diciendo que es negra y pico Que lo piensa Que lo ama Oh Da tomar Se acaba el primer mapa Strike Se lo lleva Demonia Se acaba el primer mapa Muchachos Vamos a cambiar El servidor Un momento por favor Le recuerdo Estamos aquí en la final De Lampasarela En la ciudad de Cali Tenemos al equipo Demonia Compuesto por FDK Blacky Ras Paperron Que Tiene en su mayoría Gente de Bogotá Tenemos un costeño De Armenia Seu Blacky Tenemos por el otro lado A Backlash Que parece una selección De toda De todo el país Tenemos a Milo Que viene de la ciudad De Pasto Tenemos a A Plomox Que es en mi tú As, das, das, das Que es Bogotano Y tenemos a Mejia Que viene de la ciudad De Medellín Hace un buen Pick I suck a lot Bueno, vemos que Demonia Logra entrar en Traen la bomba Oh My God No, aliado Tomalo Cuartameste Ahí van protegiendo Ya Protegieron el planting Esto parece una ronda Para Demonia Milos Cae Cae Primera ronda Para Demonia Que viene de la ciudad 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 Que viene de la ciudad